Bueno, buenas noches. Como ya la mayoría sabrá, el día de hoy se finaliza lo que fue esta semana anatómica. La verdad que una calidad de disertante. Y hoy no va a ser la excepción. El día de hoy vamos a ver, igual como ya deben saber, puras preguntas de examen. Referente a su examen, es este 27, si no estoy mal. Esténse tranquilos, chicos. El día de hoy vamos a repasar todo lo que es importante. Tenemos calidad de disertante, que lo voy a introducir enseguida. Y bueno, pues nada más que desearles éxito, porque suerte no necesitan. Duerman bien un día antes del examen y no se estén preocupando. El día de hoy nos va a acompañar José María Tarima, que si puede activar su cámara. Hola, buenas. Buenas, buenas. Estudiante de segundo año. Mi compañero y mi amigo, y un capo para lo que es anatómica. Así que ahora con Tarimita vamos a proseguir con las preguntas de examen. Y nada más, qué éxito. Dale Tarime, puedes ponerle tus pies. Bueno, gracias Héctor. Gracias a los 180 muchachos que están acá. Vamos a resolver más o menos 95 preguntas de anatomía, que desde mi punto de vista considero importante, ¿no? Considero que le van a servir a usted para su parcial. Ahora, sería aburrido si yo simplemente le doy la respuesta, ¿no? Así que vamos a tratar de descartar una a una con sus imágenes, ¿ok? Así que vamos a ir usando la lógica, viendo cuál respuesta es, cuál no. Y así vamos a responder todas, ¿ya? ¿Se ve mi pantalla? Sí, sí, José. Ya. Comienzo entonces. Sí. Bien, chicos. Vamos a analizar esta pregunta. La arteria facial emite en su trayecto cervical las siguientes ramas excepto arteria submentoniana, arteria palatina ascendente, arteria submaxilar o arteria retrocarotida. ¿Alguien que me pueda responder cuál crees que es la respuesta? Retrocarotida. 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 Bien. Si podemos analizar acá, no sé si se ve mi puntero. Sí, sí. Sí, sí. Podemos ver acá en la imagen. Aquí tenemos, ¿no? Espérenme un ratito. Aquí tenemos la carotida común. Miren cómo se da para el encéfalo, la carotida interna, ¿no? Para vascularizar todo el encéfalo. Miren. Aquí tenemos la carotida externa con sus dos ramas terminales. Y aquí tenemos la arteria facial. ¿Cómo sé qué es la arteria facial? Porque es sinuosa, chicos. Va por el cuello y por la cara con esta forma, ¿ya? Así que en su trayecto cervical tenemos aquí la palatina ascendente, que va al músculo estilogloso. Tenemos aquí esta rama tonsilar, que usualmente nace de la palatina ascendente. Tenemos acá una ramita que no vemos, que es la rama sumandibular, que irriga a la glándula del mismo nombre, ¿no? Y por último tenemos la arteria sumentoniana, para todo lo que es los teumentos de esta región, ¿no? Entonces, esta está fácil, ¿no? Para los que estudiaron, porque simplemente la retrocarotida no existe. No existe esa arteria. Así que la respuesta correcta es la retrocarotida. ¿Alguien puede leer la pregunta, por favor? Si, no, si no, si no caes, entonces también no. ¿Cómo se llama el punto donde convergen en el total, enoide, temporal, pariental? ¿Eso es? 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 Aunque sientan que es una pregunta fácil, sinceramente, entra harto en el examen los puntos granométricos. Como ven acá, Terion, la unión de occipital, perdón, parietal, frontal, temporal, y una parte de los esfenoides. Ahora, ¿alguien me puede decir el punto Bregma? Sin ver la imagen, ¿no? Bienísimo. Eso igual, chicos, es una variación de esta pregunta. ¿Y Lambda? Dos parietales y el occipital. Bienísimo. Eso es prácticamente lo que preguntan, ¿no? En puntos granométricos. Súper sencillo, chicos, excelente. Ah, perdón, me estaba olvidando. ¿Y el Asterion? Frontal, parietal. 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 Temporal, parietal. Bienísimo. Como les decía, esos son los únicos puntos, ¿no? Que preguntan. Asterion, Bregma, Lambda y Asterion. Tienen que sabérselo de memoria, porque ahí es un punto regalado. La apófisis cristagali pertenece a uno de los siguientes huesos. ¿Por qué crees que sea? Edmoides. Edmoides. Hermosa. Edmoides. 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 Esa me tocó a mí, chicos, en mi parcial. Qué suena. Bueno, es muy sencillo, ¿no? Regalad. No le pregunten eso. Cristagali, perpendicular, las celillas hemoidales, ya saben. Bienísimo. Cite los límites del triángulo anterior del cuello. La borda como... Línea media imaginaria. Ya. El borde anterior del esternocleído molestoideo y... Borde anterior de la clave clave clave. Ya. Bienísimo, miren. Aquí la línea media del cuello imaginaria. Aquí, el borde inferior de la mandíbula y el borde anterior del esternocleído molestoideo. Esos van a ser los límites del triángulo anterior del cuello. Bien. El músculo esternocleído molestoideo está innervado por uno de los siguientes nervios. ¿Por qué creen que sea? Espinal, el accesorio. Espinal, el accesorio. Espinal, el accesorio. Bien, chicos. Aquí, como ven, sale acá el nervio espinal. ¿Y qué otro músculo más inerva el nervio espinal? Trapecio. El trapecio. Trapecio. Miren cómo entra por la cara profunda el esternocleído molestoideo y cómo se dirige inferiormente a lo que es inervar motoramente el trapecio. Bien, chicos. Cite los límites del triángulo posterior del cuello. Borde posterior del trapecio. Borde posterior del trapecio. Borde anterior del trapecio. Borde posterior del esternocleidomastoideo. Borde superior del esternocleidomastoideo. Clavícula. Parte media de la clavícula. Y el borde anterior del trapecio. Está fácil. Bien. ¿Qué nervio se localiza en la fisura, en la fosa terigomaxilar, en el piso de la órbita y sale por el agujero suborbitario? Maxilar. 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 Infraorbitario, chicos. Es específica la pregunta. El nervio maxilar entra, ¿no? Efectivamente. Pero la rama que da se llama infraorbitario. No se olviden de eso. ¿Cuál de las siguientes estructuras produce el humor acoso? Los procesos auxiliares. Los procesos auxiliares. Los procesos auxiliares. Bien, chicos. Son los procesos auxiliares. Estos que ven acá son los procesos auxiliares. Espérenme. ¿Y cuál es su función del humor acoso? ¿Alguien me puede decir? Nutrirla. Lubricar la córnea. Lubricar el ojo. La córnea. Porque la córnea es vascular. Exacto. Sirve para nutrir y oxigenar las estructuras del globo ocular que no tienen aporte sanguíneo. Como la córnea o el cristalino lente. No se olviden de eso. Igual, años pasados preguntaron si la córnea tenía vascularización, ¿no? Ojo con eso. Bien. ¿Límites y contenidos del triángulo de Pyrogoth? ¿Alguien sabe? Un borde posterior del músculo miloideo. Bien, chicos. Miren, este es el músculo miloideo, ¿no? Ven cómo el nervio hipogloso se mete por su cara profunda. Ahora los límites. Borde posterior, como dijeron, del músculo miloideo. nervio hipogloso por acá y el tendón intermedio del músculo ligástrico, ahora su contenido es la arteria lingual que está pasando por acá algo interesante de esto es que ven este músculo este tendón es del músculo estiloioideo y lo que hace es crear un ojal para el paso del tendón medio intermedio ligástrico voy a borrarlo ven acá como se divide en dos el tendón y crea un ojal o sea por ahí pasa el tendón intermedio del músculo ligástrico ¿qué músculos son inervados por el tercer paracranial? reto superior, reto interno público inferior público inferior sexto elevador del paro bien chicos siempre entra la inervación de algunos de los músculos extrínsecos del globo ocular puede ser por el tercer paracranial puede ser solo por el cuarto paracranial o puede ser por el sexto paracranial en este caso estamos hablando del tercer paracranial elevador del párpado superior recto superior recto inferior recto medial y el oblico inferior y por el cuarto paracranial ¿cuál es? oblico superior oblico superior oblico superior ¿por el cuarto paro? no recto abducen el abducen el abducen el abducen ¿cuál es al final? no pues el cuarto par solo tener inerva al oblico superior a ver uno que hable yo 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 segundo oblico superior es el oblico superior es el oblico superior está mal esa respuesta ah ya chicos perdón esta la saltamos entonces vamos a la siguiente pregunta con relación al triángulo digártrico todo lo que se enuncia es correcto excepto ¿cuál? la última bien ¿por qué? el neumogástrico pasa por el triángulo carotidio ¿está bien? sí eso ya chicos entonces parte del contenido de la glándula submandibular obvio porque el triángulo se llama submandibular odigástrico ¿el techo forma parte del musculo platisma? sí porque el platisma es un músculo superficial ¿no? que va en todo esto cubra y le da forma al cuello así que sí es parte del pecho el piso está dado por el músculo miloideo también aquí lo podemos ver limitado por el borde inferior de la mandíbula el vientre anterior y posterior del ligátrico igual y esto es lo único que no cuadra así que esa sería la respuesta ¿tienen alguna pregunta? ¿es necesario saber los límites los límites del cuello? ¿a qué te referís? de los triángulos saber los límites de cada triángulo o solamente el contenido es más importante estudiar usualmente te lo dan para que pongas los límites y contenidos pero hay preguntas como esta que ya te lo dan todo y solo tenés que desechar una ¿otra duda? ¿no viene con dibujo o no del examen? no no es todo escrito no hay ni un dibujo ya ¿me pueden ayudar a qué hice en la pantalla? es que me tapa lo de zoom ¿qué músculo es nervado por el cuarto par craneal? es el público superior ya entonces fue la la anterior que me equivoqué gracias chicos bueno como dice ¿no? sencillo sí o sí tienen que saberse la innervación de los de los músculos extrínsecos del ojo siempre sale uno ¿qué ramas anteriores de los nervios raquíos forman los troncos primarios del plexo raquíal? C5 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 a T1 C5 a T1 C5 y el 2 al 1 igual las ramas anteriores de los nervios raquíos C5 a T1 bien chicos aquí podemos ver C5 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 C6 C6 8 y T1 ahora esta disposición es lo que llamamos usualmente el plexo raquíal común pero hay algunos que empiezan como acá miren empiezan un poco más arriba con contribución incontante C4 y T2 ahora no sé si se acuerdan pero yo envié al grupo la rama más importante del plexo raquíal alguien me puede decir cuáles son esta es una mucolocutáneo axilar luego terminales o no radial mediano mediano cubital pulnar cubital pulnar o cubital mediano y pulnar o también bien ahora alguien me puede decir de qué nervios epinales proviene el músculo cutáneo bien del axilar C5 C6 nervio radial C7 de C5 a T1 chicos la contribución más importante de C5 perdón radial ¿no? sí y del mediano todas excepto el 7 bien esto una vez preguntaron del nervio ulnar o cubital alguien sabe qué ramos proviene bien y contribución incontante de C7 no se olviden cuál es el origen y terminación del conducto torácico en el ángulo en el ángulo de yuglos o clavio 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 el venoso bien chicos origen cisterna equilope como ven acá que es la confluencia del del tronco intestinal por esa razón se llama quilo y los troncos lumbares derechos e izquierdo por si le preguntan eso ¿no? ¿cómo se forma la cisterna equilope tronco intestinal tronco lumbar derecho tronco lumbar izquierdo y ahora su terminación es acá miren cómo sube el conducto torácico y termina en el ángulo yuglos clavio izquierdo o epiro gof los músculos de la cara están innervados fundamentalmente por el cual innervación facial bien chicos fácil ¿no? y siempre preguntan ¿y los músculos de la masticación? trigéminos 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 ¿y cuáles son estos músculos? ¿alguien me puede decir? son cuáles primero trigéminos cerero cerero terivideo lateral y medio temporal bien ¿de qué nervios son a ramo los nervios laringeos superior y recurrentes? vago vago neumodástrico bien chicos aquí les quiero mostrar algo ustedes saben que el paquete basculonervioso es erótida común yugular interna y nervio vago ahora hay una disposición característica en cuanto a los nervios laringeos en ambos lados especialmente recurrente miren aquí baja el nervio vago y miren cómo hace un callado en el arco de la horta hace un callado y se introduce por acá en cambio como no hay un callado para el lado derecho lo que hace es un callado más o menos en el límite del tronco brachiocefálico y la arteria suclaria ¿ya? y aquí podemos ver miren cómo entra el nervio laringeo superior con su arteria laringea superior y su vena laringea superior ¿alguien puede leerlo? el conducto臭 el conducto ein derecho drena linfa de del lado derecho del tórax abdomen miembro inferior y superior derecho del lado derecho del tórax miembro superior derecho y lado derecho de la cabeza del cuello sólo del lado derecho delInto solo el lado derecho de la cabeza y del cuello y el miembro superior derecho de todo el lado derecho del cuerpo. Bien, gracias. La segunda. La segunda. Sí, la segunda. Aquí como ven, esta es la zona, las regiones, o sea, la distribución de donde recoge el conducto torácico, no la linfa, miembros inferiores, abdomen, parte izquierda del tórax, miembro superior izquierdo, cuello izquierdo y cabeza. Ahora, lado izquierdo, lado izquierdo. Ahora, del conducto linfático, derecho, es del lado derecho del tórax, miembro superior como ven acá, lado derecho de la cabeza y lado derecho del cuello. Es solo eso. ¿Alguien puede leerlo? Son ramas colaterales ascendentes de la arteria maxilar, excepto arteria fenopalatina, arteria meninja media, arteria temporal profunda media, arteria meninja menor. ¿Y a cuál crees que sean? La fenopalatina. Bien. ¿Alguien me puede decir todas las colaterales de la maxilar? ¿Alguien se anima? Porque preguntan, ¿eh? Todita. Todita. Sí. Ascendente, descendente, anteriores, posteriores, isoterminal. No sé si han escuchado esa mnemotecnia. A ver, ¿alguien se anima? A ver. No sé. No sé si han escuchado Era maceterina e inferior. Sí, maceterina. Pero está bien. Está en baja, seno. Sí, la venta inferior y superior. Bien, chicos. Ahora, este tipo de preguntas sale igual una segura. Así que tienen que saber las colaterales y terminales de la arteria oftálmica. Eso de vez en cuando entra, ¿sabes, no? Por fuera el nervio óptico lagrimal, central de la retina, superorbitaria, ciliares cortos posteriores, ciliares largos posteriores, muscular superior, inferior, hemoidal posterior, anterior, palpebral inferior, superior y nasal y frontal. También pregunta, como ahorita lo vimos, las colaterales y terminales de la arteria maxilara. Y me metete de Mabutepa al Subvitepa. También preguntan de la carotidia externa, que eso está fácil, ¿no? ¿O qué dicen? Sí, está fácil la carotidia externa. Sí. Y por último, las colaterales y terminales de la arteria subclavia. Solo he visto en exámenes pasados que entran estas cuatro arterias. Estoy seguro que no van a preguntar ninguna otra, más siempre son las más revocadas y siempre entra una de ellas. Así que tienen que sabérselas de memoria. ¿Ya, chicos? Bien. La válvula de Tedesio. ¿La pueden leer? La válvula de Tedesio del seno coronario se encuentra en qué parte del corazón? En la aurícula derecha. En la aurícula derecha. En su cara inferior. Aquí hay un esquema que la verdad me ayudó hartísimo. Si quieren le pueden sacar captura para cómo estudiar el atrio derecho, aurícula derecha, que es lo que más características tiene. Aquí tenemos la vena cava superior, vena cava inferior, seno coronario, crista terminali, fosa oval y los músculos pectíneos. Y aquí la válvula tricópida. Excelente. ¿Cómo está compuesto Ramillete de Riolano? Por tres músculos. Por estilo farín, estilo ideo. Espera, 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 por orden, por orden. Primero los músculos, a ver. Díganme los tres músculos. Estilo glóso. Estilo glóso, estilo paréntesis. Y ligamento, estilo ideo y estilo mandibular. Y estilo mandibular. Bien, chicos. Están. Achaza. Como lo dijeron, ¿no? Estilo ideo, estilo glóso, estilo faríngeo, ligamento, estilo mandibular y estilo ideo. Excelente. Disculpa, José. Este, ¿será que te parece que para responder cada uno marque levantar la mano en vez de estar todos hablando al mismo tiempo? Me parece bien. Me parece bien. Ya, dámolos así. A ver, alguien que las lea. ¿En qué hueso se encuentra el punto? Mandibular. ¡Levanten la mano! Mandibular. Mandibular. Yo levanté la mano. Pero son veinte personas que están con la mano levantada. Así que todos van a levantar el mismo tiempo. Aún si usted diga el nombre y el nombre que diga responde. Ya, ya, bien. Se prende la cámara. Debrazo, herencia. A ver, José Rodríguez. ¿Respondo o leo todo? Responde. En la mandíbula. Bien. Eso era. Excelente. ¿En qué vértebra se encuentra el tubérculo carotillo de Chasainac? A ver. Sexta vértebra. A ver, Blas. Moisés Blas. Blas. Bien, excelente. Aquí podemos ver, ¿no? Podemos ver acá cómo el tubérculo anterior es más prominente que la demás vértebra cervical. Es mucho más prominente. Ahora, ¿alguien sabe cuál es su utilidad del tubérculo carotillo? A ver, Jocelyn. Bajo la mano. A ver. Chubiru, reina. ¿Sabe o no sabe? ¿Alguien sabe? Era para poder intervenir quirúrgicamente en la arteria vertebral. Para poder, este... ¿Cómo se llama? ¿Cómo que taponearla para que no llegue sangre al cerebro? En la carotia común. ¿Quién está hablando? Luis. En la carotia común igual es el punto donde se hacen los masajes vagales. En caso de que haya una taquicardia. Y también es un sitio de abordaje hacia el plexo cervical, ¿no? A los ganglios. Excelente. ¿En qué hueso se encuentra el seno de Jaimo? Aunque sé que es una pregunta que no debería entrar porque es un epónimo. A los doctores les encantan los epónimos. Y es así como caemos, ¿no? ¿Alguien sabe? En el maxilar superior. Maxilar superior. Bien. Es simplemente el otro nombre para el seno, el maxilar superior. La sangre arterial de las fosas nasales, ¿de qué arteria proviene principalmente? Es fenopalatina. Es fenopalatina. Bien. Y esa es fenopalatina, es rama de... Arteria maxilar. Arteria maxilar. Arteria maxilar. Bien. Acá como ven, la es fenopalatina. Y ahora hay algo más que quiero comentarles que igual puede entrar, ¿no? Al menos a mí me lo han preguntado en práctica, que es el plexo de Kieselbach. Déjeme poner mi pluma. Ahora, este plexo de Kieselbach es la anatomosis de la arteria hemoidal anterior, de la arteria hemoidal posterior, de la arteria fenopalatina, de la arteria palatina mayor, y de la rama septal de la arteria labial superior, que si se acuerdan era una rama facial de la arteria facial. Ahora, este plexo de Kieselbach es el responsable, ¿no? De que sangremos como locos si nos tocamos la nariz. Por si les preguntan, ¿no? Es bueno saberlo. ¿Alguna pregunta? Continúe, entonces. Perdón, ¿esa ALS qué era? Es la rama septal de la arteria labial superior o coronaria superior, que es rama de la arteria facial, en su trayecto facial. Bien, continúo. En el segundo y tercer metacarpiano se insertan los siguientes músculos, ¿cuáles creen que sean? El primer y segundo radial externo. El primer y segundo radial externo. Ya, ¿por qué? El primero se va a insertar en el segundo metacarpiano y el segundo radial externo en el tercer metacarpiano. Ya, bien chicos. Ahora, vamos a descartar una a una. ¿Por qué no el palmar mayor? Si se acuerdan, el palmar mayor se inserta en el segundo metacarpiano. El palmar menor o palmar largo es más que todo un músculo cutáneo, ¿no? Se inserta ahí en el retináculo flexor o en la misma aponeurosis palmar. Ahora, ¿el supinador largo o brachiorradial se inserta en la apófisis etiloide? Igual puede ser pregunta de examen, ¿no? ¿Qué músculo se inserta en la apófisis etiloide de radio? Supinador largo o brachiorradial. El supinador corto, también llamado supinador, se inserta en la cara anterior de radio, tercio superior. Aquí se inserta. Bien. Flexor superficial profundo se inserta en la apalange distal y eso se dio. ¿Dónde desemboca el conducto nasolagrimal? Mediato inferior. Mediato inferior. Bien, chicos. Esto, como las preguntas de los puntos craniométricos o de las arterias, siempre sale. Así que quisiera que memoricen esta tablita de dónde desemboca cada uno de los senos. Por ejemplo, seno frontal desemboca mediato nasal medio. Seno maxilar en el mediato nasal medio. Seno esfenoidal en el receso esfernoemoidal. Conducto nasolagrimal, como lo dijeron, nasal inferior. Por favor, chicos, esto de memoria igual. Porque les puede preguntar solo uno. Y tienen que decir que desemboca en ese. La inervación simpática del corazón proviene de... De la adrenal cervical. Del cervical. Del cervical. Bien, chicos. ¿Y la parada simpática? Al linsa. Del tronco simpático. Del vago. Bien, del nervio vago. Esta imagen no corresponde, pero se la puse porque aquí se ve, ¿no? El trayecto del nervio, del nervio vago, tronco al anterior, posterior. Y miren cómo llega hasta el estómago y más allá, literal. Se pasea por todo el cuerpo. Ahora esta cadena galinal cervical. Son los ganglios superior, ganglio cervical superior, ganglio cervical medio, ganglio cervical inferior. Que si mal no recuerdo, alguna vez se fusiona con los torácicos, ¿no? Y forma lo que llamamos el ganglio estrellado. Y aquí salen tres nervios. Nervio cardíaco superior, que está presente en un 90% de las discepciones. Nervio cardíaco medio, que está en un 70%. Y no hay estadísticas de nervio cardíaco inferior. Pero podemos deducir que son constantes. ¿Alguna pregunta? Bien, paso. ¿Dónde es la desembocadora de la glándula parótida? O también llamada... Segundo molar superior. Bien, chicos. Aquí ven, ¿no? La papila desembocadora de la glándula parótida. Ahora quería hablarles un poco de los dientes, ¿no? Porque esto es algo que al menos el doctor Pedraza pregunta en su clase. ¿Qué es la desembocadora de la glándula parótida? Tenemos ocho dientes incisivos. Cuatro arriba. Aquí más o menos cuatro abajo. Tenemos cuatro caninos. Tenemos ocho premolares. Y tenemos doce molares. Esto para los alumnos del doctor Pedraza, que le encanta preguntar esto en práctica. Y siempre cae. Ya saben, a nivel del segundo molar superior. Ven acá. En un paciente que no puede realizar la función del músculo frontal, cita el nervio que pueda estar lesionado. ¿Nervio facial? No, el trigémino no. Porque el trigémino solo inerva los músculos de la masticación. Y un par de músculos de la masticación. Pero principalmente el músculo de la masticación. Así que si uno no puede hacer arrugas en la frente, correspondería a los músculos frontal, ¿no? Correspondería al músculo frontal. Y el músculo frontal es un músculo de la cara, por lo tanto está inervado por el nervio. La cara posterior de la vena cava superior está relacionada con... Venas ácidos. Venas ácidos mayores. Bien. Aquí ven que viene la vena cava superior. Su origen son los troncos brachiocefálicos, tanto izquierdo o derecho. Y aquí viene la vena ácidos mayores. También llamada vena ácidos, ¿no? Porque hay una vena ácidos menor, pero ahora se la llama accesoria. Porque algunas veces está, algunas veces no. Así que su nombre actual es vena ácidos, ¿no? Y ven cómo viene por la cara posterior y desemboca en la vena cava superior. ¿Alguna pregunta? Paso entonces. ¿De qué nervios espinales se origina el nervio frénico? Esta pregunta me tocó. C3, C4 y C5. C3, C4 y C5. C3, C4, C4. C3, C4, C4. C4 se origina, pero esos son sus ramas secundarias, las que es C3 y C5. Ven acá, chicos. C3, C4 y C5, ¿cómo se unen para dar el nervio frénico? ¿Y qué dinero al nervio frénico? El diapragma. El diapragma. ¿Y sensitivamente? Lebra y pericardia. Lebra. Bien, excelente. Su aporte más importante es C4, por si acaso. Por el agujero rasgado posterior yugular pasan los siguientes elementos anatómicos, excepto uno de ellos. ¿Cuál es? El hipogloso. El hipogloso. ¿Quién dijo el final? El hipogloso. El hipogloso. Bien, chicos. El triplete por, no nos van a disculpar, pero así me acuerdo. Aquí le pongo una rayita 9 y aquí le pongo una rayita 11, 9, 10, 11, junto a la vena yugular interna, como ven acá. Así que el que está de más es el hipogloso. ¿Qué comunica la trompa auditiva de Eustaquio? Medio, la nasofaringe. Bien, chicos. Aquí ven el orificio de desembocadura. Y esto es la nasofaringe, orofaringe, laringofaringe, ¿sí? A la nasofaringe igual se le dice a rinofaringe, ¿no? Sí, es el mismo. Sí, es lo mismo. A rinofaringe o nasofaringe. Puede ponerlo como usted desea. ¿La hora cerrata es el límite entre las siguientes estructuras oculares? ¿Cuál crees que es? Retiro. 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 Ok, chicos. Ambas respuestas que me dieron están correctas. Porque según la bibliografía antigua, y estoy hablando de testido, es la retina y cuerpo auxiliar. Pero según bibliografía actualizada o rubiera, es coroides y cuerpo auxiliar. ¿Saben? La hora cerrata es la parte más anterior de la córnea periférica. Así que, cualquiera de estas debería estar bien, pero he visto que usualmente responden con esta, ¿no? Con la bibliografía antigua, porque esa es la que mayormente usan los autores. Aunque les digan, chicos, usamos rubier, les gusta, ¿no? La bibliografía antigua. Así que las dos respuestas en su examen deberían estar bien. Entonces, ¿encerramos las dos? O sea, a ver, vamos a poner una preferencia. Si les sale estas dos, yo elegiría la primera. Porque sé que a los doctores les gusta la bibliografía antigua. Ahora, si solo les sale esta, pues elijo esa, ¿no? ¿Te haré alguna pregunta? Todo bien. Buenísimo. Bien. ¿Qué estructuras pasan por el hiato interescalénico? El flexo brachial. El flexo brachial. El flexo brachial. El flexo brachial. ¿Y qué más? La arteria subclavia. La arteria subclavia. La arteria subclavia. Bien. Lo grita el otro. Bien, chicos, aquí vemos. El escaleno anterior y por aquí atrás está el escaleno medio. Miren cómo salen los troncos primarios del flexo brachial. Y aquí por atrasito la arteria subclavia, ¿no? Excelente. El arco cigomático está conformado por la articulación de... Sé que es una fase. Hueso de la arteria temporal. Última. Malar y temporal. Malar y temporal. Última. Aquí ven. Hueso temporal. Hueso cigomático. Malar. Así que... Esa. ¿Qué se inserta en las apófisis geni? Geniogloso y geniogloso y geniogloso y geniogloso. ¿En la geniogloso y geniogloso y geniogloso y geniogloso? ¿En la inferior? Geniogloso y geniogloso. No entendí. Bien, chicos. ¿Qué no entendiste? Geniogloso y geniogloso y geniogloso. ¿En la apófisis geni superior es el geniogloso? Y en la inferior son del geniogloso. Hay dos apófisis geni, ¿no? Sí. Son para geni superior, geni inferior. Aquí podemos ver el nervio lingual como A. Aquí podemos ver, miren, la glándula submandibular. Con su conducto de huartón, hueso y oides. Este creo que es el conducto alveolar, ¿no? Inferior. ¿Y eso? ¿Alguna duda? Quedó claro. Bien. Aquí una pregunta. En el piso de la boca, el músculo que refuerza superiormente, ¿cuál es? ¿El geniogloso? O de geni de video. ¿Cuál? El músculo que refuerza el piso de la boca superiormente. ¿Piso de la boca superiormente? Geniogloso. No sé, esa, si puedes mandármela, la puedo revisar, ¿no? Porque inferiormente refuerza el digástrico, no sé si se acuerdan. Pero superiormente no. Geniogloso. Ya, a ver, ¿cómo te llamás? Diego. ¿Deimaro? Ya. ¿Me la mandás, porfa? Ya. ¿Con relación a la laringe, todo lo que se expresa es correcto, excepto? La última, su medio de fijación por arriba. La última. La última. Bien. La última. Muy fácil, ¿no? Como pues medio de fijación por arriba hace la tráquea. Aquí podemos ver, como les mencioné anteriormente, miren el nervio laringeo. Como viene el nervio laringeo recurrente. Bien, chicos. Porque la epiglotis, a ver, vamos descartando. Bueno, la epiglotis, cuando dice a manera de opero, operculo, se refiere a una tapa, ¿no? Algo que cierra y abre. Y esa es la función de la epiglotis, evitar que entre, ¿no? Sustancia. El cartílago cricoide, obvio que es parte de la estructura de la laringe. Y, como les acabo de decir, la laringe, sí está inervada por el nervio agro. Aquí tenemos la laringe superior con su ramo interno y externo. Y la laringe recurrente. ¿Cuáles son los límites y contenido del triángulo de Farabeus? Vena yugular interna, interna, tirolingo, farina facial, neumático, y carotida. Contenido de arteria carotida. A ver, María Lizette, ¿me puedes decir? Sí. Ya. Posteriormente va a estar lo que es la vena yugular interna. Anteriormente, tronco tirolingo, faringo facial. Superiormente va a estar el nervio hipogloso. Y el contenido va a estar la arteria carotida primitiva común, que se va a estar dividiendo interna y externa. Bien, chicos. Ya saben, el contenido, la bifurcación de la arteria carotida primitiva o común. Es muy incontante, ¿no? Este nervio. Alguna vez es tirolingo facial. Solo. No desemboca las venas farinas. Es bien incontante este tronco. ¿Qué músculos se insertan en el troquítero? Se insertan, creo que el músculo infra... ¿Cómo se dice? Infra... Infra... Infra espinoso, infra espinoso y redondo. Redondo, pero... ¡Ande la mano! ¡No! A ver, Fabricio. El superespinoso, infraespinoso y subescapular. Bien. Y redondo menor. Superespinoso, infraespinoso, redondo menor. Y aquí, miren cómo viene el nervio. No se olviden, en el troquítero. Nomenclatura actual, tubérculo mayor del húmero. Acá. El tegment timpani forma parte del... En la parte anterosuperior del peñasco. ¿En qué cara? Anterosuperior. Anterosuperior. Bien. Anterosuperior. Anterosuperior. Aquí lo ven. Esta es la aminesia arcuata. Más o menos estaría acá, producida por el conducto semicircular superior. Y aquí estaría el tegment timpano. Por acá. O techo del tímpano. Bien. ¿Qué estructura no pasa por la fisura orbitaria superior? Maxilar. 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 Sí. ¿Y por dónde pasa? El maxilar. El maxilar. El maxilar. Bien. El agujero normal. Ahora, ¿qué otra estructura falta acá que también atraviesa la fisura orbitaria superior esfenoidal? La vena oftálmica. La vena oftálmica. Sí. ¿Facial? Ahora sí. ¿Facial? No. La vena. Vena, vena oftálmica. Vena, vena oftálmica. ¿Qué estructura falta acá que también ingresa por la fisura orbitaria superior? Como les dijeron ahorita. Vena oftálmica. ¿Alguien lo puede decir o no? Vena oftálmica. Vena oftálmica. Sus ramas. Bien. Solo las ramas. Porque se divide antes de entrar a la fisura orbitaria superior. ¿Y qué vena era? Vena oftálmica. Vena oftálmica. Vena oftálmica. ¿Qué vena era? O oftálmica superior. Bien. Exactamente. Excelente. La arteria axilar es continuación de la arteria... Clavia. 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 Al borde inferior del pectoral mayor o menor, creo que. Bien, bien, bien. Eso quería que me diga. Ahora, según la bibliografía francesa, hablamos de libros como Rubiero, Testud, Latarieto, la arteria subclavia pasa a llamarse arteria axilar en el borde inferior de la clavícula. Y como decía la compañera, bibliografía de autores como Moore o Gray es en el borde del pectoral, ¿no? Pectoral mayor, si no me equivoco. Ahí hay una diferencia, pero como no preguntan eso, es un dato extra nomás. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Cuándo pasa a llamarse axilar, perdón? Ya. Se ve en bibliografía francesa, o sea, la que utilizamos, borde inferior de la clavícula. Y ahora, como dato extra, se ve en bibliografía como Moore Gray en el borde inferior, si no me equivoco, del pectoral. Pero es en uno de los músculos. Aquí podemos ver, ¿no? Troncos primarios, miren cómo viene el nervio mediano, cubital, aquí está radial, torácico largo, nervio pectoral medial, lateral. ¿Cuáles son las ramas de la arteria torácica? Hay una mnemotecnia bonita para recordar eso. Eso. Bueno, le voy a decir la mnemotecnia y van a ver si está bien. ¿Esos bronquios me interesan? Bien. ¿Y cuál es la ruta? Esofágica, bronquiales, mediastínica, subronquios me, y intercostales posterior. Bien, ahora, ¿alguien sabe qué arteria dan las mediastínicas anteriores? Porque si hay una mediastínica posterior, tiene que haber, ¿no?, una mediastínica anterior. ¿Alguien sabe? ¿Sería mamar interna? Bien, excelente. Llamada también torácica interna. Ahora, si tenemos una arteria intercostal posterior, ¿quién suministra las arterias intercostales anteriores? La mamar interna. Excelente. También llamada ramos externos. Muy bien. Aquí está la mnemotecnia. Esos bronquios me interesan. Esofágicas, bronquiales, mediastínica posteriores, intercostales posteriores. ¿El plano corotal es un plano imaginario que divide al cuerpo en? Anterior y posterior. Anterior y anterior. ¿Qué es anterior? A ver, a ver, a ver. Bien. Anterior, posterior. Ahora, ¿el plano se agita? ¿Cómo lo dividiría? El superior y izquierdo. ¿No es el transversal? Izquierdo y derecho. Izquierdo y derecho. Izquierdo y derecha. Izquierdo y derecha. Y el transversal, oigan, no abrir. Interior, inferior, inferior. Anten la mano. Bien, bien, chicos. Ya saben, esta pregunta puede variar, ¿no? Pueden preguntarle plano osagital o plano transversal. Ya, así que, de memoria, hay gente que no sabe. Listo. ¿Cuáles son los caracteres comunes de todas las vértebras? Cuerpo, apófisis transversal. Bueno, agujero vertebral. Agujero vertebral. Agujero, las apófisis. Apófisis espinosas. Cuerpo, las caras articulares. Bien. También. Apófisis articulares. Cuerpo vertebral. Pedículos. Fijas. Pedículo. Apófisis articulares. Apófisis transversal. Acá, la apófisis espinosa. Las láminas vertebrales. Y el infaltado, el agujero vertebral. Bueno, ahora, ¿alguien me puede decir qué estructura de la vértebra une el cuerpo con las apófisis transversas? Los pedículos. Los pedículos. Bien. Excelente. Aquí les traigo, ¿no? La, lo voy a ahorrar esto. La diferencia, por ejemplo, aquí lo corté porque había el lumbar, pero no nos interesa eso de segundo parcial. La cervical es cómo tiene la forma del agujero raquido. Esto es más que todo para práctica. Para que usted pueda diferenciar, ¿no? Porque le van a entregar un montón de vértebras y le van a decir ya cuál es cuál. Y ven cómo es la conformación del agujero raquido. Igual lo mismo con las apófisis transversas. Tienen agujero transversos para el paso de qué arteria? Vertebral. Arteria vertebral y vertebral. ¿Y en qué? ¿Desde qué vértebra cervical ingresa? Desde la C6 hasta la cervical C6. ¿Y la vena? Desde la C7. Normal, desde la C7 hasta la C7. Bien, bien. Bueno, aquí la apófisis espinosa es bituberculosa, ¿no? Excepto la C7 porque son, la C7 es esta vértebra de transición, ¿no? Que tiene caracteres especiales porque pasa de una vértebra cervical a una vértebra torácica. Y las torácicas, su apófisis espinosa es bien alargado. Oblico, o sea, para abajo. ¿Qué músculos conforman el manguito rotador? Ahora, antes de que me respondan, ¿en qué estructuras del húmero se insertan los músculos que conforman el manguito rotador? Troquín y troquita. Troquín y troquita. Bien. Supraespinoso, infraspinoso, redondo, menor y subescapular. Excelente. Ya saben, todos los músculos que se insertan tanto en el troquín como en el troquítero, tubérculo mayor del húmero, tubérculo menor del húmero, conforman el manguito rotador. Este manguito rotador proporciona estabilidad al hombro. ¿Ya, chicos? Excelente. El triángulo de la ocultación está delimitado por... Trapecio dorsal ancho y borde medial de la escápula. Excelente. Como lo dice el nombre, ¿no? Triángulo de la ocultación. El pectoral menor tiene su inserción proximal en... Tercera, cuarta y quinta. Tercera, cuarta y quinta. La costilla. ¿Y dónde se inserta? La linsaje. La apófisis coracoide. Bien, aquí está. Clarito. La apófisis coracoide. Esto que ven acá es la fascia clave y pectoral. Que está... Está penetrada... Si no me equivoco, esta es la cefálica. En la cefálica. ¿Qué músculo se inserta en la tronquina? Esto ya lo mencionamos, ¿no? El manguito de los rotadores. Pero a ver cuál es. Sube escapular. Sube escapular. Sube escapular. Bien, chicos. Sube escapular. ¿Cuáles son los límites y contenido del triángulo de C. Dilotto? Manojo... Los dos fascículos externos y clavicular. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El borde superior. Emily. Los fascículos externos y clavicular. el borde superior de la clavícula y su contenido desde el nervio frénico. Bien, aquí ven, como dijo su compañera, fascículo external, fascículo clavicular, la clavícula y el contenido del nervio frénico. Supuestamente el nervio frénico baja, se apoya sobre el escaleno anterior y se debería visualizar así. Pero en el canal es otra realidad, no siempre pasa por ahí, ¿no? Pero preguntan, es pregunta de examen. ¿Cuál de estas apófisis pertenece al hueso palatino? La esponadilla. La esponadilla. Bien, chicos. ¿Y la apófisis cronoide de qué hueso es? ¿Mandibular? ¿Mandibular? Maxilar. Mandibular, bien. ¿Y la piramidal y palatina? Maxilar. Bien, excelente. Esta puede ser, ¿no? Ojo, distintas variaciones de esta pregunta. Siempre preguntan las apófisis. También te van a preguntar detalles anatómicos, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, del hueso frontal, detalles anatómicos. Mencione tres detalles anatómicos del hueso frontal, o del hueso occipital, o del hueso temporal. Eso igual preguntan. Pero no especifican por la cara, ¿eh? Así que, con tal que se sepan, ¿no? Los detalles anatómicos están bien. ¿Cuáles son los límites y contenidos del cuadrilátero húmero tricipital? ¿O debe el PAU? Ya. Superiormente está en redondo menor, inferiormente redondo mayor. Anterior va a estar el hueso del húmero, posteriormente va a estar la porción larga del crífilo. Y por aquí van a estar pasando la arteria y vena circunfleja o medial interna. Ya, es nervio circunflejo. Sí, y arteria. ¿O axilar? Bueno, arteria circunfleja y vena circunfleja posterior. Mejor si lo dicen así, ¿no? Borde superior, músculo... Límite superior, perdón. Músculo redondo menor. Límite inferior, músculo redondo mayor. Límite medial. Perdón. Límite medial porción larga del tríceps. Y límite lateral... Bueno, creo que lo escribí mal. Pero aquí saben, esto es lo más importante. Contenido nervio circunflejo o axilar, arteria y vena circunfleja posterior. Una de estas estructuras no forma parte del aparato de relación. Y este igual me tocó en mi primer parcial y fue justo el tema que no leí, que es generalidades de Rubiero. Esta la sacan de generalidades de Rubiero. Corazón. 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 Porque estos son los... Todo esto es el aparato de relación. Los sentidos, acá los tenemos. Sistema nervioso no está, pero es parte. Y el aparato locomotor son los huesos, músculos y articulaciones. Estuvo bien, chicos. Generalidades. O sea, siempre entra una preguntita ahí, generalidades de Rubiero. Son como 10 páginas. ¿Quedó claro? Sí, sí. Cite la disposición y orientación de las válvulas de la válvula tricuspide. Y la válvula tricuspide anterior y posterior. Falta uno. Medial. Septal. 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 Anterior y posterior. Aquí lo vemos, chicos. Válvula tricuspide porque tiene tres válvulas. Una válvula anterior, que es la más grandecita. Una válvula posterior, que le sigue en tamaño. Y una válvula septal. Ahora, ya que estamos con esta imagen, vamos a aprovechar, ¿no? De mencionar las válvulas de las demás. Porque puede haber variaciones, ¿no? En vez de válvula tricuspide, usted le pone en bicuspide, o de la aorta, o del tronco pulmonar. Tiene que saberla. Ahora, de la válvula bicuspide, es una válvula anterior y posterior. Del tronco pulmonar, es una válvula anterior, derecha, izquierda. Y en la aorta, es una válvula posterior y una válvula derecha, izquierda. De memoria. Por el canal epitrócleo o lecraniano, pasa uno de los siguientes nervios. Es ese nerviosito que cuando nos golpeamos el codo, nos hace sacudir todo. ¿Jubital? 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 ¿Jubital, chicos? Aquí lo vemos, ¿no? ¿Cómo pasa? Entre la epitróclea o epicondilo medial, el olegrano. Aquí pasa el nervio covital. ¿Qué músculo es perforado por el nervio musculocutáneo? Coracobracial. Coracobracial. Bien, chicos. Y él me puede decir con qué otro músculo comparte tendón, el músculo braquial. Perdón, perdón, perdón. Claro. ¿Con qué otro músculo comparte el coracobracial? Porción corta de los bicebraquial. Bien. ¿Y dónde se inserta? Apófisis coracóide. Paracóide. Bien. También llamado en su epónimo nervio perforante de caserios. Aquí, como lo ven, lo perfora el pobre músculo coracobracial y se desliza en su cara. Y también inerva este que es el braquial anterior o braquial. ¿Qué estructuras conforman el paquete o a colo nervioso del cuello? Esa está regaladísima. Vena yugularia interna y carotida común o perimitiva. La carotida común y el nervio vago. Bien. Aquí lo vemos, ¿no? Vena yugularia interna. Miren las venas tiroideas inferiores, superiores, medias e inferiores. Aquí tenemos la carotida común. Saliendo del arco de la aorta. Y por acá atrasito tenemos el nervio vago. Por ahí metido. Y no se olviden. Estos tres elementos están envueltos en una vaina fibrosa que se llama... ¿Cómo se llama la vaina que envuelve estos tres? La carotida. Bien. Una pregunta. Sí. Si yo le pongo a esa arteria carotida común, arteria carotida interna, ¿está bien igual? Porque algunas veces creo que entra igual, ¿no es esa? No. Está mal. No. Porque la carotida interna es la división de la carotida común. La carotida interna se entra por el conducto carotidio a todo el encéfalo. Tiene que poner sí o sí carotida primitiva o común, que es lo mismo. Entonces, si no ponen una carotida interna o carotida externa, ¿es para hacernos pisar el palito? Claro. Sí. Pero usualmente esto es a escribir, ¿no? No le ponen como opción múltiple. ¿Alguna pregunta? Paso entonces. Uno de los siguientes músculos flexiona el antebrazo sobre el brazo. ¿El tricio lateral? ¿El tricio lateral? ¿El tricio lateral? ¿Qué? El bricio lateral anterior. El bricio lateral. El tricio lateral anterior. El tricio lateral anterior. A ver, vamos. El tricio lateral. Vamos descartando uno a uno. El tricio lateral, ¿qué hace? Extensión. Extensión. Porque está en la parte posterior, lógicamente. Obvio, ¿no? ¿El coraco brachial? ¿Alguien sabe? Flexiona y eleva el brazo, si no me equivoco. Sí. Eleva el brazo y deprima el hombro. Exacto. El eltoides hace el movimiento de abeducción, con B, abeducción y elevación del hombro. Y el anconio es extensor. Está en la parte posterior del antebrazo. Es extensor igual. Así que el que nos queda es el brachial anterior, que flexiona el antebrazo sobre el brazo. Aquí lo tenemos. ¿Y, Nero, por qué músculo? Músculo del hombro. Músculo del hombro. Músculo del hombro. Músculo del hombro. Esta pregunta es típica de examen. ¿Qué músculo se insertan en el surco corredera bicipital del húmero y qué se desliza por este? Se desliza la cabeza larga del bíceps. En su labio anterior está el pectoral mayor y en su labio posterior está el redondo mayor. Y en el centro está el dorsal ancho. El dorsal ancho. ¿Dorsal ancho cuál está? ¿Alguien sabe la temotecnia? Un ancho entre dos mayores. Bien. Labio interno posterior, músculo dorsal ancho y el músculo redondo mayor. Labio externo o anterior, solo el músculo pectoral mayor. Ya saben, solo le pueden preguntar, ¿no? ¿Qué se desliza por la corredera bicipital? Se desliza el tendón de la porción larga del bíceps. En esa es la hemotecnia. ¿Qué músculo se inserta en el tubérculo de Lisfranca? Que está en la primera costilla. Escaleno anterior. El escaleno anterior. Bien, aquí lo pueden ver, el escaleno anterior. Igual me tocó en mi año y no sabía. Bien, chicos, no se olviden. Tubérculo de Lisfranc, escaleno anterior. ¿Y qué se inserta en la segunda costilla? Otro escaleno. Algo. Posterior. 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 Bien, excelente. ¿Qué elementos pasan por el canal de torsión? Arteria. Y arteria. Arteria, brachial profundo. Y nervio radial. Arteria, brachial. Esto que ven como si estuviera dobladito el hueso, es el canal de torsión. Y donde pasa el nervio radial. Y los vasos brachiales profundos, o en nomenclatura antigua, igual se los puse, o murales profundos. Por acá pasa. Excelente. ¿Cuáles son los límites y contenidos del triángulo húmero tricipital o de Abelino Gutiérrez? ¿Alguien sabe? ¿Lo que es el contenido? El contenido. El límite medial va a ser la porción larga del crisis. Y el límite lateral va a ser con el número. El límite superior con el redondo mayor. Eso. ¿Y cuál es su contenido? El arterio subescapó. El nervio radial y la arteria humeral profunda. Bien, chicos. Nervio radial y arteria humeral profunda del brazo. O profunda del brazo. Nomenclatura antigua, arteria humeral profunda. Nomenclatura actual, arteria profunda del brazo. Aquí lo vemos, ¿no? Como decía su compañera, músculo redondo mayor. El húmero. La porción larga del tríceps. Y su contenido, nervio radial, arteria humeral profunda. O profunda del brazo. ¿Cuáles son los límites y contenido del triángulo del coche? Aquí hay una mnemotecnia que siempre se usa. ¿Alguien me la puede decir? El tendón de Todaro está en la válvula de Tedesio. Está la válvula septal de la válvula trícuspide. Y ahí se ve el atrio auriculoventricular o de Ashok Tawara. Ashok Tawara. Bien, chicos. Aquí lo vemos, ¿no? La válvula septal de la trícuspide. La válvula de Tedesio. Esta es la válvula de Eustachio, Foramenobal. Este es el tendón de Todaro que es una prolongación de esta válvula. De la válvula de Eustachio. Y todo esto delimita la zona donde está el nodo atrioventricular o de Ashok Tawara. ¿Cuál sería la mnemotecnia? Te adoro, te beso, te escupo. ¿Alguna pregunta? Pasamos. ¿Qué estructura limita por delante la cámara posterior del ojo? Iris. Bien, chicos. Dale, voy a decir una pregunta. ¿Alguien me puede decir los límites de la cámara anterior? Por delante. De la cámara anterior es la cara posterior de la cornea. Bien. Y la cara, y su cara posterior, la cara anterior del iris. Bien. Y periféricamente, este angulito. El ángulo iridio corneal. Bien, excelente. Y a ver, ¿alguien sabe de la cámara posterior? ¿Quién es la que está hablando, la que me dijo ahorita? Ángela Zaire. Excelente, Ángela. ¿Sabes de la cámara posterior? Sí, de la cámara posterior está formando lo que es la cara posterior del iris y la cara anterior de la lente que es el cristalino. Bien, y está el ángulo iridio ciliar. O también se lo toma como los cuerpos ciliares, ¿no? Sí. Los límites periféricos. Bien. Excelente. Igual otra variación, ¿no? Pueden darles este tipo de pregunta. O pueden decirle directamente el límite de la cámara anterior o cámara posterior. ¿Cuál es el límite y contenido de la tabaquera anatómica? Limitado por tres músculos, ¿no? Doctor. A ver, ¿quién habla? Jesús, Leonardo, a ver, decime los que están lateralmente. Y acuérdate, ¿no? Que tenés que verlo en posición anatómica. Ojo con eso. Lateralmente. Ya. Está el abductor largo del pulgar. Ya. Está el extensor largo del pulgar. Corto. Ah, es el son corto y largo del pulgar. Ya lo pongo ahí. Nada. Ya está bien. Y el contenido de la tabaquera anatómica, por ahí está pasando la arteria radial, ¿no? Bien. ¿Y qué tendones? Se entrecruzan en la tabaquera a su destino. ¿El tendón de músculo extensor largo del pulgar y corto del pulgar? A ver, aquí lo vemos. Hola. ¿Quién quiere hablar? Bueno, ya lo puse. Lateralmente, abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, medialmente extensor largo del pulgar. Ahora, su contenido es la arteria radial y supuestamente se entrecruzan, ¿no? Por acá los tendones del primer y segundo radial externo. ¿Quedónde terminaban? Lo vimos en las primeras preguntas. En el segundo y tercer metacarpien. Bien. Buenísimo. Los músculos infrayoideos están innervados básicamente por los siguientes pares cráneales. ¿Cuáles son? ¿El hipogloso? El hipogloso. ¿El hipogloso? ¿El hipogloso? ¿Yayeli me puede decir de todos los músculos infrayoideos? ¿O la hemotemia? ¿El hipogloso? ¿Intra? ¿Llega el hipogloso general? ¿O la hemotemia cervical, excepto el tiroideo? Ese hombre está tirado. Bien. ¿Este por qué? ¿A qué músculo hace referencia? Externo y oideo. Externo y oideo. Externo y oideo. Externo y oideo. Hombre. Hombre y oideo. Externo y oideo. Está. Externo y oideo. Y tirado. Tiroyoideo. 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 Bien, chicos. Bien, los doctores lo toman como doceado o paracranial, pero en realidad la inervación proviene del asa cervical o asa, o sea, incorrectamente se le dice asa al hipogloso, ¿no? Porque es como que el hipogloso le da un ramo, pero en realidad no transmite ninguna fibra, así que toda la inervación proviene del asa cervical, del plexo cervical, pero está bien, doceado o paracranial, asa al hipogloso, pueden ponerlo de cualquier manera. ¿Alguna pregunta? Bueno, sí, yo quería aportar algo, una mnemotecnia para la tabaquera anatómica, que es largo, corto, largo, ¿no? Abeductor largo, o sea, yendo de externo hacia medial, abeductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar y extensor largo del pulgar. Solo eso, solo eso. Corto del pulgar y extensor largo del pulgar. Ahorita lo escribo. Ya, gracias. Ya, sí, creo que eso también aplica la mnemotecnia del plano profundo de los músculos posteriores, largo, corto, largo, índice, ¿no? Y entonces si solo tomamos esa parte, sería largo, corto, largo. Y va con una mnemotecnia de A, E, 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 digamos, ¿no? Una A y tres E, y ya uno se acuerda, doctor, y extensor, ese. Anótenlo, chicos, anótenlo, para que sus compañeros lo usen. Ahí está escribiendo ya Castro Luis. Bien, paso a la siguiente. ¿Qué estructura anatómica encontramos en el canal de Guyol? Encontramos el retináculo flexor, el retináculo flexor. Nervio y arteria cubital. Bien, los límites no se los, no les preguntan, chicos, solo la estructura anatómica. Aquí vemos, arteria cubital y nervio cubital. Excelente. Todos los músculos se insertan en la apófisis coracoide de la escápula, excepto, esto ya habíamos hablado, ¿no? En las anteriores preguntas. Habíamos comentado tal vez uno o dos, pero ahora según ustedes, ¿cuál no se inserta en la apófisis coracoide? Dorsal ancho. Dorsal ancho. ¿Millones se inserta? Dorsal ancho en el labio. En la corredera bicicleta. En el ángulo de la corredera bicicleta. Bien, chicos. Aquí, ¿qué les quería mostrar acá? Ah, aquí. Se acuerdan, ¿no? El tendón conjunto, el coracobraquial y el bíceps. Y no sé, no sé qué músculo. Pero usualmente aquí se unen, ¿no? Los tendones igual lo van a ver en el antebrazo, en los músculos del antebrazo, como hay tendones comunes. Bien, así que es el dorsal ancho. ¿Cómo se da la irrigación notricia pulmonar? ¿Alguien sabe a qué se refiere la irrigación notricia? Arterias bronquiales. Arterias bronquiales de la aorta torácica. ¿De qué arterias son las bronquiales? De la aorta torácica. Arterias torácicas. Bien. ¿Qué saben, no? Es como el corazón. El corazón igual, aunque esté llenito de sangre por adentro, necesita su propia vascularización, ¿no? Por las coronarias y demás. Lo mismo con el pulmón. Tiene una irrigación notricia pulmonar, que son las arterias bronquiales y venas bronquiales de la aorta torácica. Los tendones del músculo flexor común superficial de la mano terminan en... ¿Dónde se insertan? Su inserción distal. En la falange media, ¿sí? En el segundo y tercer metáculo, ¿no? Es en la falange media. Aquí podemos ver. Miren, cómo viene y se inserta acá. Aquí se ve. En la falange media. Y ahora, ¿qué otro tendón perfora al pobre flexor común superficial? El flexor profundo. Los tendones perforantes. Bien, exacto. Tendones perforantes y tendones perforados. Ahora, el músculo flexor común superficial está innervado por el nervio mediano, y aquí hay una particularidad, ya que mencionamos el músculo flexor profundo del odeo, que está innervado tanto por el nervio mediano y ulnarum. Literal, mitad, mitad está innervado por un nervio y el otro por el ulnarum. Que lo tomen en cuenta, ¿no? Para que lo tomen en cuenta. O sea, es una singularidad que puede entrar a su examen. Porque hay pocos músculos que son innervados, ¿no? Por dos nervios distintos. ¿Y dónde se inserta el músculo flexor común profundo? En la falange distal. Bien. Buenísimo. En su base de la falange distal, ¿no? Buenísimo. De la anterior pregunta, ¿no se insertaba en la falange media? Ya que las profundas, ¿no se insertan en la falange distal? Sí. ¿O no? Exacto. Flexor común superficial, falange media, flexor profundo, falange distal, y lo perfora. Lo deja partido a la mitad. ¿Cuáles son los límites y contenidos del triángulo homo-tricipital? ¿Qué? ¿Cómo? A ver, ¿alguien sabe? Saben su contenido. ¿Alguien sabe sus límites? Superiormente, el redondo menor, lateralmente estaría la cabeza larga del tríceps, inferiormente el redondo mayor, ¿no? Bien. Aquí lo podemos ver. Este es el redondo menor, redondo mayor. Infraespinos. El límite lateral, la porción larga del tríceps. Y límite inferior, el redondo mayor. No se olviden, primero viene el redondo menor, y de ahí viene el redondo mayor. ¿Y cuál es su contenido? Artería subescapular. Circunflexo escapular. Vasos. Vasos. Vasos subescapulares. Sí. Así es. Bien. Los músculos de la región posterior del antebrazo están inervados por... Radial. 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 Bien, chicos. Esto es algo igual que segurísimo les preguntan. Absolutamente todos los músculos que estén en la región posterior del antebrazo y también del miembro, claro, del brazo, ¿no? Si mal no me equivoco, están inervados por el nervio radial. Estoy hablando absolutamente de todos los músculos. Anconio, los extensores, grupos de los extensores, extensor común de los dedos, propio del meñique, cubital del carpo, corto del pulgar, adductor largo, extensor largo, extensor del índice, incluyendo a los que están posterolateralmente, que tenemos, si se acuerdan, al braquio radial, primer radial, segundo radial y supinador. Todos los músculos extensores y supinadores están inervados por el músculo radial. Y acuérdense, los músculos de la cara anterior del antebrazo, en su mayoría, y los flexores, están inervados por el nervio mediano. Lo voy a notar acá. Aúsi. Sí. ¿Será que puede darle, puede otra vez poner la 74? Quería sacarle un screen, por favor. Sí. Ya. Me avisas. Gracias, gracias. ¿Ya están? Sí, sí, sí. Ya. Sí. Ahora, como lo decía, los músculos de la cara anterior. que son, en su mayoría, flexores. Están inervados por el nervio mediano. Una pregunta, ¿y el flexor cubital del carpo igual? Su otro nombre es cubital anterior, ¿no? ¿De ese músculo? Sí. Es por el cubital posterior, es por el radial. Bien, no se olviden, en la cara anterior del antebrazo, todos los músculos que están, que en su mayoría son flexores, es el nervio mediano. Bueno, ahora, hay uno que acabamos de mencionar, que es un flexor igual, que es inervado tanto por el mediano y por cuál otro músculo. ¿Y el cubital? ¿El flexor profundo? Exacto, el flexor profundo. Que estaba inervado por el mediano, la mitad de su vientre muscular, y la otra mitad muscular por el cubital. Bien, así que ya saben, todos los músculos extensores y supinadores, se dan para radial. Todos los flexores que están en la cara anterior del antebrazo, en su mayoría, del nervio mediano. La apófisis lenticular o rama mayor del yunque se articula con... Estribo. 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 Bien, esa está fácil. Martillo y un que estribo, aquí está el estribo. Si uno ha avanzado, es todo suficiente, ¿no? Que se sepan sus apófisis, ¿no? Y tal vez las articulaciones. Les recomendaría que revisen las articulaciones, porque aquí hay articulaciones, ¿no? Puede ser, la verdad no creo que salga, pero... Uno nunca sabe, ¿no? Por ejemplo, creo que esta es la incudo maleolar, si no me equivoco. Y solo tienen que saber qué tipo de articulaciones. Ya, una recomendación. ¿Qué? Esto salió igual en mi examen. ¿Qué huesos conforman la fila inferior o proximal del carpo? Estoy seguro que tienen hemotecnia para esto. Si quieren compartirlo. Escafoides, semilunar, piramidad, pisciforme. Escafoides. Escafoides. Y como sé que es el escafoides, aquí por su apófisis que tiene. ¿Cuál más? Semilunar. Ya. Piramidad, pisciforme. Pisciforme. Ya. No tiene ninguna neumotecnia eso, que quieran compartir. Yo me acuerdo que me hice cuando estudié. Hola. Ay, perdón. Esta señora pide. Esa señorita pide pizza, traigan, traigan, huele grandioso. Eso. Escribanla y así la compartan. Hay una más simple, ¿no? Esca pipi. Yo puse algo relacionado con ese pipi, no me acuerdo. Creo que fue escafoides, semilunar, piramide, pisciforme. La otra de la fila proximal, trata, que te está diciendo que te traigas algo, trata, graga, digamos. Trata, hueso grande grandioso. Eso es. Para la fila superior. Próxima, chicos. Digo, distante. Aux, hay una pregunta. Si lo ponemos en orden, por ejemplo, si es para rellenar, ¿nos corrigen como mala? No. Bueno, con tal que mencionen los cuatro huesos, no pasa nada. Bien, paso a la siguiente. Como dijo su compañero, escafoides, semilunar, piramide y piriforme. Escafoides, semilunar, pisciforme y piramide. ¿Piri o pisi? Auxi. Piri. Yo que sé que es pisi. Pisi, yo que sé. Pisi, ¿eh? Tengo anotado como pisi. ¿Sí? Sí, de piscina. Wikipedia también dice pisi, no tiene forma. Ya, corríjanlo, entonces. Lo saqué de Rubier, si no, por ahí me equivoqué. Lo reviso yo. El Rubier está pisi. Dislexia. ¿Qué estructuras conforman el paquete básculo nervioso del brazo? A ver si saben eso. Lo básico, el braquial es el nervio, el nervio braquial. ¿Qué nervio braquial? Seguro quiso decir plexo braquial. Ah, eso, plexo braquial. Ya, pero está mal. ¿Qué tal lo es? Me chipó, pero sí. Chipado como el plexo. Exacto. ¿Cómo? Alguien sabe. A la una. Arteria braquial. Arteria humeral, venomeral y nervio mediano. Bien. Ay, también. Excelente. ¿Cómo, cómo? Te ganaste una estrellita. ¿Cómo dijo? Nervio, ¿qué cosa? Arteria braquial, venomeral y nervio mediano. Aquí lo pueden ver. Solo mediano, hay que acordarse. Sí. Ah, ya, una captura, eso. Mediano, mediano está en todas partes. Exacto. Si quieren sacarle captura, avísen para que me quede. Ya está. Ya. El nervio cuerda del tímpano termina inervando uno de los siguientes órganos. ¿La lengua? La lengua. ¿La larín? La lengua. Ya. La lengua. ¿Qué parte de la lengua? Parte de la lengua. Como que el ángulo de la lengua. Dos tercios anteriores. Excelente. Aquí les quería mostrar esto para que vean. La comunicación acá. ¿Qué parte de la lengua? Como saben. Cuerda del tímpano. Dos tercios. Dos tercios anteriores. Como saben. La cuerda del tímpano. Como dice. Su nombre viene de acá. De la caja del tímpano. Baja. Por acá. Si no me equivoco. Agujero estilo mastoideo. O por uno de los hiatos del temporal. Y miren cómo se conecta. A este nervio. ¿Alguien sabe qué nervio es? Lingüel. Lingüel. Nervio lingüel. Lo ven, ¿no? Cómo. Cómo está. Uniéndose aquí. El cuerda del tímpano. Con el nervio lingüel. Así que es lengua. Dos tercios anteriores. Eso. ¿Y alguien sabe cómo está inervado el tercio posterior? Por el espacio. Por el glosofaringeo. Ya. Y falta uno más. Falta uno más. ¿El vago? El vago. Vago y glosofaringeo. Bien. ¿Qué huesos conforman el agujero rasgado anterior y posterior? Y lloró. A ver si la imagen. Porque está bien. Está bien. Del agujero rasgado. Respóndame uno. A ver. Fernanda. Está con el micrófono abierto. ¿No? Lo cerró. A ver. ¿Alguien levante la mano? El anterior por el fenóide y el occipital y el posterior por el occipital y el temporal. Ya te faltó un hueso en el anterior. ¿Temporal? Sí. Aquí lo vemos, ¿no? Endidora esfenoidal, agujero redondo, redondo mayor, agujero A, agujero espinoso, redondo menor. Y este es el agujero rasgado anterior. ¿Ven cómo se une por este hueso que es el esfenoides? El temporal y la porción vacilara, un poquito aquí, del occipital. Ahora pueden decirme del agujero rasgado posterior, por favor, ¿alguien que levante la mano? ¿Alguien aparte de Castro Luis? ¿Puedo decir ya? Ya, dale. ¿El nervio glosofaringeo, el pago y el spinal? ¿Qué hueso conforman el agujero rasgado? El temporal y el occipital y si lo delimitamos sería el borde posterior del peñasco y sería, en el occipital sería desde la apófisis yugular hacia el tubérculo yugular, ¿no? Esa sería la delimitación. Mucha info, bien, bien, bien especificado. Excelente. Agujero rasgado anterior, hueso temporal, hueso esfenoides y hueso occipital. Agujero rasgado posterior, hueso temporal y hueso occipital. Ahora, ¿alguien conoce el otro nombre? En la nomenclatura actual, por si le preguntan en su examen. Foramen yugular, bien. Ahora le hago un par de preguntas más. ¿Qué pasa por el foramen y la serum? El nervio vidiano. Bien, ¿su otro nombre? ¿Qué cosa? Nervio terigoideo. Nervio del conducto terigoideo. ¿Y cómo se forma este nervio del conducto terigoideo? Nervio pericial mayor y nervio perroso profundo mayor. Menor creado. Ahora, ¿de qué pares craneales proceden estos nervios que acabas de mencionar? Del facial y del glosofaringeo. Bien, facial y glosofaringeo. Ahora, ¿qué pasa por el agujero rasgado posterior o yugular? La triple X. Bien. Ya viene a yugular. Ya viene a yugular. Y la XMX. Exacto. Bien, chicos. Van a pasar con un síndrome. En la cara anterior. ¿Perdón? Ya. En la cara anterior, el hueso piriforme se inserta. En el cubital anterior. Ya. ¿Por qué? No solo se inserta en el pisiforme. Se inserta en otro... En otros dos huesitos más. ¿Sabes cuál? ¿Alguien sabe su inserción completa del cubital anterior? ¿No es el hueso ganchoso? Bien, bien, bien. Y uno más. Uno de los metacarpianos. El quinto. Es como que... Su inserción vital es principalmente en el pisiforme. Pero es como que le pasa un tendoncito al ganchoso y al quinto metacarpiano. Así que se agarra de esos tres. Ahora, el supinador largo brachiorra. Ya les dije, ¿no? Puede ser pregunta de examen. Apófisis. ¿Cuál? Apófisis de radio. Bien, de radio. Ahora, el supinador corto, también llamado supinador. Lo mencioné igual que el anterior. De radio, tercio superior. Y... Bueno, Anconio es posterior. Palmar mayor es en el segundo metacarpiano. Y eso, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No se olvide, ¿no? Inserción principal en el pisiforme. Y le pasa unos tendoncitos al ganchoso. Y al quinto metacarpiano. Y se agarra de esos tres. Pausi, buenas noches. Disculpe, lo está grabando la clase por si acaso. O lo de ahora. No estoy seguro. La verdad, creo que había un encargado de eso. Creo que lo están transmitiendo en vivo. ¿Puede ser? ¿Por la página? Si alguien me confirma. Yo busqué por la página. Pero no hay. Es que yo recién me acabo de integrar. Porque cortaron. Se cortó toda la luz. Y yo ya tenía preparadito mi computadora. Todo. Y me lo fregó todo. Y recién me interesa. Estaba preocupada. ¿Con las diapositivas? ¿Nos las podrían enviar? Por favor. No. No me tiene claro. Pero estoy seguro que alguno de sus compañeros está grabando. Igual estoy seguro que alguien del equipo. Integrinas lo está grabando. O tal vez no. Pero si alguien lo está grabando. No nos lo pasa, por favor. Bueno. Así los compañeros que no entraron lo pueden ver. Ya. Seguimos. Ya está bien. Gracias, Augie. Listo. En la cara cerebral o endocraneal de las alas mayores del espenoides, en su porción medial, presenta los siguientes orificios. ¿Qué dijimos que pasaba por este orificio? ¿O cómo se llama? Indiura. Indiura. Solo uno que me diga. Solo uno que me diga. A ver, Jacqueline. Dale, Luis. A ver, Luz. ¿Qué tal tu micrófono prendió? Dale. Hay una neumotecnia para... Para los que pasan dentro del anillo de zinc. Para el anillo de zinc. Exacto. La anillo. La mona y no sé qué más creo. Ya, pero... No... O sea, todo lo que entra. No si entran por el anillo de zinc o no. Porque eso no se preguntan, la verdad. ¿Alguien más sabe o sabes, Luz? A ver, este... Habría intentado. Ya la pasta frola es el patético, el frontal, el lagrimal. Ahora la momona es este motor ocular externo, motor ocular interno, la nasal y una vena optálmica. ¿Cuál? ¿Qué ven a optálmica? Es hondo. Sí. La raíz simpática. La raíz... A ver, alguien que lo diga, ¿no? Y yo me lo hacen ordenado, sí. El tercero, el cuarto, el sexto par craneal y las ramas terminales del nervio optálmico con la vena optálmica. Bien. Ahora, este agujerito, ¿cómo se llama? Se llama... Este de acá. También llamado redondo. ¿Y qué pasa por ahí? El maxilar superior. El nervio maxilar superior. El nervio maxilar superior. ¿Y por el foramen oval? El nervio mandíbal. El 3. El teriameningia menor. El teriameningia menor. Ya. ¿Y la teriameningia menor siempre está presente o no? A veces. Es incontante. Exacto. Tu nombre actual es accesoria, no menor. Sí. Porque menor implicaríamos que siempre está ahí, ¿no? Así que se le prefiere llamar arteriameningia accesoria. Y por este agujerito, llamamos redondo, menor o espinoso. La arteriameningia media y la rama menigia del nervio mandibular. Mandibular. Exacto. Bien. Y ahora que estamos con esta imagen, ¿qué arteria deja su impresión acá? También llamada hoja de higuera. En el temporal. La arteria... La arteria... Bien, chicos. Bien. Excelente. Como decíamos, nervio maxilar, nervio mandibular o arteria meninge menor, accesoria, llamada. Agujero redondo menor espinoso, arteria meninge media y rama meninge o nervio mandibular. ¿Alguna pregunta? Excepto Luis. ¿Qué tiene conmigo? ¿Qué le va a quitar el puesto, dice? No, ni soy auxiliar. Está libre. Ya, no hay preguntas, ¿no? Hay que hacernos amigos de él. Verdad. Todos vayan a añadirlo a Facebook. Luis Castro. Pase su WhatsApp al chat. Que pase su hije. Bueno, pasamos al... Sí, disculpe. Hay dos agujeros inconstantes ahí, ¿no? También en la de la mayor. Sí. Agujero de besalio, agujero de arnold. Y estos contienen venas comunicantes, ¿no? Que se comunican, bueno, no me acuerdo cuáles porque son muy inconstantes, pero una de estas venas comunicantes se comunica con el plexo terigoideo. Y puede ser un factor, ¿no? Para que las infecciones de la boca lleguen al seno cavernoso, que está a ambos lados de la silla turca, ¿no? Así que sí, hay dos agujeros inconstantes. La verdad que yo no he visto en el... O no lo he reconocido en el huesito. Pero uno es agujero de besalio y otro es el agujero de... De arnold. Bien, ¿otra duda? La parte del Instagram de Luis. ¿Ninguna? Bueno, seguimos. ¿Qué venas forman la vena cava superior? Tronco bracocefálico. Ya. ¿Más específico? ¿Más específico? El tronco bracocefálico está conformado por la vena yugular y la vena subclavia. Ya, pero más específico el nombre del tronco bracocefálico. Porque igual hay... Tronco bracocefálico. Bien. Aquí podemos ver tronco bracocefálico, venoso izquierdo. Tronco bracocefálico, venoso derecho. Se juntan y forman el... La vena cava superior. Esta pregunta la pueden resolver fácilmente porque lo hemos hablado hace un instante. Disculpe, ¿será que...? ¿Perdón? Perdón. ¿Perdón? ¿Será que puede volver a la anterior diapositiva? Ya. Ya, gracias. ¿Ya está? Sí, ya está. Muchas gracias. Ya. Esto lo hablamos hace unos minutos, harto, ¿no? Les dije qué nervio inerva los músculos, todos y todos los músculos extensores y supinadores. Nervio radial. Nervio radial. Bien. ¿Y el nervio mediano qué inerva? Músculos anteriores. Los anteriores. Los anteriores. Y esos músculos son... ¿Qué función tiene eso mayoría? Flexión. 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 Bien, bien, bien. Y a ver, ¿el cubital qué inerva? El cubital anterior. Ya. Y en la mano. Solo que eso no... Inerva los tegumentos de la mano y... Exacto, el flexor profundo de los dedos y algunos músculos de la mano, pero la verdad que son quichicientos músculos de la mano y nunca se toma. ¿El músculo cutáneo aquí inerva? ¿El músculo cutáneo aquí inerva? ¿Cuáles son los límites y contenidos del canal del pulso? Acuérdense donde tomamos, ¿no? El pulso. Los límites del canal. A ver, uno, 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 uno. Yo, yo, yo. El peinador largo y mayor. Esperen, a ver. Samir. ¿Está Samir? Samir Peña. ¿No? Luis. Menos Luis. A ver. Yo soy otro. A ver, otro Luis, aparte de Luis. Es que el músculo bráqueo radial y el supinador largo en la parte medial y en la parte lateral estaría el músculo flexor radial del carpo o el palmar mayor y su contenido es la arteria radial. Bien, chicos. Aquí tenemos, ¿no? El supinador largo, bráqueo radial y el palmar mayor o flexor radial del carpo. Y miren acá, tal vez no se confunde, ¿no? Porque le puse color rojo, pero aquí viene la arteria descubierta. Es muy superficial. Por acá, usualmente es el sitio, ¿no? De, de punción para hacer la gasometría, para medir los gases, ¿no? Y sí. Eso. Siempre sale. Canal del pulso. Sobre el globo ocular encierre el inciso incorrecto. ¿Por qué creen que sería? La coroide se origina el nervio óptico. Ya. Pero, ¿estás seguro que pesa de 7 a 8 gramos? ¿Estás segura, perdón? Se compone de, de la coroide se origina el nervio óptico, eso es lo que está mal. Ya. Usualmente en estas preguntas que tienen, ¿no? Un inciso bien largo. Hay una siempre obvia, o sea, obvio, si uno ha estudiado, ¿no? Siempre va a haber una obvia que, que ni siquiera lees todo esto y ya sabes cuál es la incorrecta, ¿no? De la coroide se origina el nervio óptico. Porque, es cierto, mide, ¿no? 25 milímetros de diámetro antero posterior. Tiene un polo y se divide en dos ecuadores. Círculos perpendiculares. Pesa de 6 a 8 gramos. Se compone de continente y contenido. Pero lo único que no cuadra acá es de la coroide. De dónde se origina el nervio óptico. ¿Qué asma óptico? No. La nervio óptica. Bien. Bien. La capa nerviosa. Exacto. La capa nerviosa. Excelente. ¿Cómo se conforma la línea superior o distal del carpo? Antes que eso, pasen sus neumotécnias. Seguro que tienen. Las neumotécnicas. Tra, tra, hueso grande. Ganchoso. Trapezoide. 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 Grande. 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 ¿Alguien usa, alguien usó neumotécnicas para memorizarse esto? ¿O no? Solo tra, tra, hueso grande. Ganchoso. Hay otro, el de tan, pero tan grande y ganchoso. Sí, sirve, sirve, sirve. Como dijeron, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Yo usaba ese igual que comentaron. Tra, tra, grande y ganchoso. Bien, pasemos a la próxima. ¿O quieren tomarse un descanso de cinco minutos? Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. ¿Cuántas más faltan? Se llama la chuceada. ¿Qué dice Luis? Un par de preguntas más. Menos de veinte. ¿Nas caemos? Menos de veinte. ¿Nas caemos? ¿Nas caemos? ¿Nas caemos? ¿Estás de acuerdo? La grabación se va a hacer larga. Un par de cinco minutos, ya. ¿Cuántas preguntas más faltan? Luis, ¿quieres seguir? Hice noventa y cinco. ¿De una vez? Acá hemos hecho una vez. Luis, no se inmuta. A ver, séguense. Son masoquitas, ¿no? Ya está bien. Me van a arreglar. ¿Qué antes de medicina hice? Bien. Los músculos interóceos palmares de la mano están inherbados por... Mediano. Mediano. ¿Covital? ¿Covital? No. Bien, chicos. Estos músculos... No salen mucho, ¿no? Porque casi nunca preguntan músculos en la mano. Porque, como le dije, son veintialgos, ¿no? Son hartísimos músculos. Y, bueno, esto estaba, ¿no? En uno de los exámenes pasados. Los músculos interóceos palmares de la mano. Ahora, si se preguntan cuál es su función, es la aducción hacia el dedo medio. O sea, todos estos se van hacia el dedo medio. Esa es su función. ¿Con qué arterias se anatomó? Ah, sí, con una pregunta. Con la arteria nasal. Sí. La arteria terminal nasal. A ver, primero la pregunta. Si los interóceos palmares están inervados por el cubital, ¿quién inerva los interóceos dorsales? Ni idea, Javier. El cubital. Como les digo, la verdad, yo sinceramente no estudié los músculos de la mano. Porque no me dio el tiempo, ¿no? Son hartísimos. Más salen del brazo. O sea, brazo ante brazo. Así que si tienen tiempo, si están al día con su avance, estudienlo, ¿no? Estudien más que todo inervación. Pero como les digo, es poco probable que les toque algún músculo de la mano. Bien, pasemos a la siguiente. Esta ya la dijeron. A ver, vuelvan a repetirla. La terminal nasal. Bien. La nasal dorsal. Creo que es rama de... La oftálmica. La oftálmica. Aquí lo pueden ver. No está mi puntero acá. Como les dije, una arteria facial toda sinuosa por la cara. La terminal es la angular. Y miren cómo hace una anastomosis por acá. Con anasal dorsal de la oftálmica. Bien. ¿Será que lo puede poner atrás? Ya. Pero lo voy a ahorrar él. Gracias. Yo tengo una duda, auxiliar. José María. Dígame, José María. En la escotadora supraorbitaria, ¿qué más o menos? ¿O qué arteria pasa? Escotadora supraorbitaria son los vasos supraorbitaria, como el nombre les digo. El mano supraorbitario. Sí. ¿Y de dónde viene eso? De la oftálmica. Ah, ya, ya. Ya. Bueno, ya estamos terminando, chicos. Esto creo que lo, no está bien puesto. Así que lo voy a poner así. Bien, ya saben, ¿no? Arteria facial, su terminal es la arteria angular. Arteria maxilar es la arteria esfenopalatina. Y la arteria carótida externa es la arteria maxilar y arteria temporal superficial. Ahora, les hago recuerdos, ¿no? ¿Qué arterias usted se debe memorizar? Ramas colaterales y terminales. Arteria oftálmica. Carótida externa. Subclavia. Subclavia. Y maxilar. Sí o sí, chicos. Sí o sí le va a entrar una de estas, ¿ya? Tanto sus ramas colaterales como sus ramas terminales. Bueno. ¿Cuáles son los vasos funcionales de los pulmones? ¿Cuáles son esos vasos que realizan la función de hematosis e intercambio gaseoso? Los pulmones. Los pulmones. Arteria pulmonar. Y por qué se le dice arteria pulmonar si lleva sangre desoxigenada. En esa parte del pulmón no se cumple esa función. ¿Cómo se dice? Por su constitución se le dice arteria pulmonar. Es una excepción. Sí, es una excepción. Excepción. Entonces, acuérdense, ¿no? Las arterias pulmonares transportan sangre. Es oxigenada. Bien. Es oxigenada. Y la vena pulmonar es transportan sangre. Oxigenada. 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 ¿Y cuántas venas pulmonares son? Cuatro. Dos a cada lado. ¿Y en dónde se embocan? ¿En qué parte del corazón? En la aurícula izquierda. Bien. Están achazas. Hachísimas. ¿Qué elemento nervioso pasa por el túnel carpiano? Nervio mediano. Ya. Ese es el elemento nervioso, ¿no? Pero también pasan nueve tendones. Miren. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Nueve tendones. ¿Alguien me puede decir cuáles son los nueve? Auxi. Auxi no pasan diez tendones. Pasan diez. Cuatro. Pasan. Ajá. Pasan cuatro. Cuatro del flexor superficial. Cuatro del flexor profundo. Y el flexor largo del pulgar. ¿Me estoy olvidando aún no? Y el flexor ahí es del carpo igual. El flexor ahí es del carpo. Ya. Entonces son diez. Por si acaso, ¿no, chicos? Pero usualmente les ponen directo. ¿Qué pasa por el... ¿Qué elemento nervioso pasa por el túnel carpiano? Nervio mediano. Nervio mediano. Ya. Esto, la verdad, de memoria. Estas son algunas de las articulaciones que he visto, ¿no? Que preguntan en exámenes. Yo, sinceramente, no estudié articulaciones. No me dio el tiempo. Así que... También si están en la misma situación que estaba, les recomiendo, ¿no? De memoria. Controesternal. Costo vertebral. Esfeno pomeriana. De la muñeca o radiocarpiana. Y la témporo mandibular. No sé si le quieren sacar captura. Sí, pero... Igual me dieron... Yo que sepa, el doctor Nervio nos dijo que la muñeca era doble condila igual. Ya. Yo en mis apuntes tenía condila. Lo averiguan, porfa, eso. ¿Qué doctor le dijo? Es el semperte. Ah, ya. No, las doble condilias, si no me equivoco, eran entre los huesos de la primera columna del carpo y de la segunda columna. Esos eran doble condilias. Sí, eso. Bien. Y bueno, tal vez agregaría, ¿no? La articulación glenomeral. Si lo pueden buscar. Y ya saben, o sea, si no... En artósito. Si no tienen tiempo para estudiarlo, se los recomiendo de memoria. No es difícil de memorizar. No es... Claro, no es difícil de memorizar. Y pasamos a la... Pregunta 94. Una de estas estructuras se localiza en el mediatino posterior. ¿Cuál creen que sea? Nervio... Nervio... Los nervios frenicos. Aorta torácica. Aorta torácica. Aorta torácica. Aorta torácica. Bien, porque el corazón está en el mediatino. Medio. Medio. Medio, medio. Los nervios frenicos están en el mediatino. ¿Anterior? Anterior. Medio también. ¿A medio? Medio. Porque al ladito el corazón pasa a mover. Sí. ¿Y el arco de la aorta? ¿En cuál es? Superior. En el superior. En superior. Bien. Ahora, una de las variaciones de esta pregunta. Puede ser que le pregunten algo tan fácil como... Mediatino medio. Todos saben, ¿no? Mediatino medio, corazón. O mediastino superior, inferior, anterior. Así que... De memoria los... Una... Las estructuras. Sí. En el mediastino medio solamente pasa el músculo cardíaco, ¿verdad? O sea, el corazón. El corazón. Solo eso, ¿verdad? Que yo sepa igual los nervios frénicos. Que yo sepa. No sé si alguien me puede confirmar. Sí, porque pasa al lado. Sí, los frénicos pasan. Aquí está el corazón. Y está a su ladito los nervios frénicos. Y literal pasan por acá. Y se van al diafragma para inervar por su dedo. Entonces serían dos estructuras anatómicas, ¿no? El corazón y los nervios frénicos. Hay algunas cositas más, creo que incluyen igual los ganglios de esa región. Tendrían que revisarlo, ¿no? Yo les pasé, no sé si... Pasé en el grupo de la leche, o sea, mis apuntes de mediastino, ¿no? Sí. Sí, pasaron. Sí. Igual, de todos modos, lo voy a volver a pasar. De memoria, chicos, las estructuras del mediastino. Ok, gracias. Gracias. Ahora, esto para finalizar. Cite los vasos sanguíneos que llegan y salen del corazón. A ver. ¿Quién entra en la auricula izquierda, chicos? Las cuatro venas hormonales. Cuatro venas hormonales. Muy bien. ¿En el atrio derecho? En la ventricula de su periódico. ¿Qué más? En la adenaca. Y seno coronario. Y seno coronario. Aquí está el seno coronario. Ventrículo izquierdo. ¿Qué sale? Artería aborta. Artería aborta. Bien. ¿Y ventrículo derecho? Vena pulmonar. Vena pulmonar. Artería pulmonar. Artería pulmonar. Artería pulmonar. Vena cava superior, inferior, seno coronario. Artería aborta y artería pulmonar. Y colorín colorado.